¡Hola chicos! Aquí estamos en un nuevo video. Bueno, es de un video de un comando para Minecraft 1.8, sí, 8 creo, o en adelante, bueno. Es de Odron, batalla con Odron, sí, ya sé, no es un superhéroe, sino que es de ir a Odron, este comando. Y bueno, vamos a luchar contra Odron. La primera que necesitamos es un bloque de comandos, que se consigue así, barra gif, arroba p, Minecraft, dos puntos, comand y block. Y bueno, nos dan el bloque de comandos, ponemos un toque por aquí, quitamos esto. No nos ponemos un bloque de next time, aunque podamos agarrarlo de acá. Bueno, copiamos el comando que está en la descripción. Activamos el comando, bueno, esto lo dejo acá. Activamos y esperamos a que se haga la máquina. Bueno. Bueno, ya que está la máquina, la he creado de Minecraft, ¿verdad? Bueno, vamos a poner esto. Y bueno, lo que necesitamos hacer es tirar dos repetidores de next time, dos repetidores de next time, uno y dos. Y un comparador de next time. Y nos dan el circuito. Bueno, hacemos lo mismo. Y ya tenemos todos. Ahora, ¿qué hacemos con los cuatro circuitos? Bueno, que me voy a alejar un poquillo, un poquito. Bueno, por acá. ¿Qué hacemos? Primero, así, ya me acuerdo. Debemos que tirar todos los circuitos. Después, dos de redstone, nueve de hierro, uno, dos, tres, cuatro, cinco, siete, ocho y nueve. Y nos dan, este, el ultrán core, artificial, inteligencia artificial. Bueno, después debemos crear un cuadro tres por tres. Así, todo tres. Tres por tres. Bueno. Bueno, y aquí tenemos que poner lo siguiente. Sí. Bueno, tenemos que poner lo siguiente. Bueno. Aquí debemos que poner bloques de redstone, la lámpara de mar, estos bloques de hierro y por último, el ultrán core. Bueno. Me voy a hacer primero normal. Bueno. Bueno. Voy a jugármela. Voy a hacerlo difícil. Bueno, a ver si. Uy. Se hace de noche. Y se crea un crown. Se crea un crown. Ponte esto, ponte esto. Uy. Ponte esto. Mira, esto es un crown. Bots. Son bots. Los bots. Bueno, están buenas. Bueno, como ven, estamos haciendo la batalla con el crown. Sí, bueno. Me como una manzanita dorada. Bueno, si ustedes quieren hacerlo acá, no hay problema. Porque lo pueden hacer. Bueno, pero si lo ponen en pacífico, obviamente no va a aparecer el crown. El signo de las flechas. No, crown va. No vayas por la máquina. No vayas por la máquina, crown. No, 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 no. Bueno. Son algo raro. No, 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 no. No vayas por la máquina. No la hackee. No la hackee. Además, vais a matar el crown antes de que hackee la máquina. Much, much. Está creando bots Ah, no, ya sé lo que busca Es quitar esto No, no, no Son mi muero Yo que le pego y nada parece que le da daño Porque es una máquina Porque es un Porque es un arma en stand O sea, un soporte para armadura ¿Qué? Creo que intenta Creo que intenta explotar esto O creo que intenta explotar la máquina Sí, sí, creo que está intentando hacer lo que dije Manzana dorada Se me fue la fuerza Fuerza, fuerza, fuerza Sí, sí, fuerza No estoy preparada No hay problema Tenemos que aprovechar la fuerza Tenemos que matar el tron Bueno, este video va a ser largo Porque demora en matar el tron Wow Bueno ¿Y cuándo muere el tron, eh? Tron Bueno, y son así de feo Zumbi Zumbi No hay zombie Pero me estoy teniendo fuerza Así que podemos matar el zombie Bueno Kripper ahí no me ve Bueno, chicos Cuando matas al tron Cuando matas al tron Te suelta la cabeza del tron Que no sé para qué sirve Pero un premio o algo Por haberlo matado Bueno, esperamos un rato Y para ver qué pasa si hacemos ¿Qué hacemos con la cabeza? Esperemos un rato Hey Bueno Bueno, chicos Al parecer no se puede hacer nada Con la cabeza del tron Nomás es decorativo, creo Bueno La ponemos ahí La cabeza del tron Y bueno Si ya Ya hemos Luchado contra el tron Bueno Le damos aquí Y ya se quita La Estructura Hey ¿Qué? ¿Qué pasó ahí? Un zombie Corre rápido ¿Qué? Bueno Bueno, chicos Espero que les haya gustado El video Les hagan like Favorito Compártelo Espero que les haya gustado El video Y Chau Hasta la próxima Que luego haré Un superhéroe Un superhéroe Que sí Que sí Que sí Que no miento Bueno, ya Chau ¿Por qué no se pone? Bueno, chau Ahora sí Dije que chau 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 Chau